bueno, lo que estamos viendo en esta ocasión es una rama y hojas correspondientes a chingo a la especie chingo biloba me van a decir la familia y me van a decir otras características que encuentren sobre por ejemplo en qué grupo de la clasificación taxonémica está cuántas especies hay cuántas familias relacionadas muy bien, en el orden al cual corresponde y demás bien, este chingo tiene algunas características particulares que lo hacen sumamente interesante fíjense, bueno, las hojitas que ahora vamos a ver con más detalle son en forma de abanico son flabeliformes se les llama en forma de abanico es una buena descripción el tallo presenta, como pueden observar macroblastos o sea vamos a ver si lo podemos señalar acá más arriba, acá un nudo acá un nudo acá en donde salen las hojas pero esas hojas no salen solitas no es un racimo de hoja un ramillete de hoja que sale del nudo sino que hay otro pequeño tallito esto que estamos viendo acá en cada uno de cuyos nudos sale una hojita fíjense fíjense a ver si lo puedo agarrar bien acá es decir es un tallito que es un braquiblasto así que le dé mala luz un braquiblasto acá se puede observar acá el otro un tallito con entre nudos muy cortitos y en cada uno de esos nudos sale una hoja el conjunto parece que fuera un ramillete de hoja que sale del mismo lugar en realidad sale cada uno de su propio nudo un nudo, una hoja de un tallito braquiblasto entonces en esta rama coexisten macroblastos y braquiblastos en estos tallitos más chiquitos es una rama que tiene los dos tipos de tallos digamos de entre nudos muy largos para el macroblasto cortos para el braquiblasto es una situación que van a ver por ejemplo también en las hojas aciculares de los pinos de hecho esta también es una gimnosperma lo único que a diferencia de otra gimnosperma las hojas son caerizas no son son caducifolias se caen en invierno después las van a ver ponerse amarillas seguramente este está es el de un chingo de la diagonal del bosque me van a decir si es una planta diclinodioico o diclinomonoica eso lo van a buscar ustedes y si uno quiere describir las hojas decíamos es en forma de abanico este vamos a ver una sola para hacerlo más más este que se vea mejor ¿eh? esta es esta es la hoja típica ahí veíamos la teníamos en la mayoría eran en sus bordes este estaban este ondulados este pero no tan lobulados en realidad en el chingo se presenta más bien así con esa disposición en dos lóbulos por lo menos más o menos profundamente recortado ese lingo y la disposición de las nervaduras se dice que es dicotómica es decir siempre las van a ver salir de la hoja en forma de B no sé si se alcanza a ver no sé si muy bien es decir que desde el pesíolo se abren así y desde la siguiente esta se difurca así y así sucesivamente ¿eh? entonces es una nerviación dicotómica todo en el chingo es dicotómico la disposición este de los este de los óvulos ¿eh? este tiene un falso fruto bueno todas esas características las van a repasar ustedes y me las van a ir diciendo este cuando estemos en la clase correspondiente entonces por ahora rama de chingo con macroblastos y microblastos a ver si se ve mejor ahí se ve un un braquiblasto perdón no es microblasto es braquiblasto ¿eh? macro y braquí las dos tienen coexisten en la misma rama ¿eh? es una especie medicinal y en la plata una este bueno me van a decir a ver cuántos jingos hay en el mundo si hay muchas especies si hay muchos géneros si hay muchas familias dentro del orden ¿eh? así que bueno eso lo van a tener que descubrir ustedes gracias 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 gracias